Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast, y hoy me complace entrevistar a una persona que es sinónimo de éxito, una persona que ha alcanzado el sueño americano, una persona que como tú y como yo quizás llegó a este país, como bien dicen, con una mano por delante y una mano por detrás, pero a base de empeño, trabajo, dedicación, está saboreando hoy las mieles del éxito, y se trata de la maquillista de las estrellas, mi amiga Millie Morales, quien efectivamente, aquí la ven, tan jovencita, tan bella, es una mujer que está detrás de los artistas como Raúl Alejandro, Chiqui Delgado, bueno, en fin, la lista es interminable, ella va a decir con quienes ha trabajado, pero yo quiero que tú me cuentes, Millie, cómo tú pasaste de convertir tu trabajo a una empresa donde hoy por hoy tienes tu marca de maquillaje, tienes tu línea de pulseras, y estás convirtiéndote, o te has convertido ya, mejor dicho, en una influencer dando tutoriales de maquillaje y de cabello, porque creo que es algo que mucha gente quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo, y aquí el propósito es inspirar a la gente, dame un beso, bienvenida. Gracias, Ronald, thank you, muchas gracias por tenerme aquí, y poder compartir un poquitico de mi historia para todas esas personas que bien dices tú que podemos inspirar. Claro que sí, ahora bien, Millie, tú llegas de Cuba, ¿a qué edad llegas de Cuba, a los Estados Unidos, cómo llegas de Cuba, cómo comienza tu historia en este país, en los Estados Unidos? Bueno, llego de Cuba a los 16 años, muy niña, me lancé en una travesía que casi nos cuesta la vida, junto a otras personas, 11 hombres, en total éramos 12 y era la única mujer, y Dios me regaló otra oportunidad, bueno, nos regaló a todas esas personas que estaban en el bote junto conmigo, nos regaló un milagro de volver a nacer, porque estábamos perdidos en el medio del mar. ¿Cuánto tiempo estuvieron perdidos en el mar? Estuvimos como cuatro días, si el agua está aquí, y eso, bueno, podemos hablar de eso, no soy la única, como bien conoces tú, muchísimas de las personas vienen con muchas travesías increíbles, y pues me regaló la vida, y volví a nacer prácticamente ese día. Yo te digo algo, a mí me encanta contar estas historias de personas comunes, porque cuando uno viene al famoso, lo idolatra, o hay una idealización acerca de este personaje famoso, pero cuando son personas de la vida cotidiana, yo siento que hay un referente de eso que ella está contando, quizás yo lo viví, a lo mejor alguien atravesó el río grande, alguien vino en balsa, alguien cruzó la frontera a pie, alguien ha vivido tu historia, pero vienen aquí todos a este país con la ilusión de alcanzar el famoso sueño americano. ¿Cómo comienzas tú a trabajar en este país, y cómo comienzas tú a entrarte en el mundo del maquillaje y el estilo? Bueno, como bien dices, entramos con una mano adelante y otra atrás, y yo fui la primera en irme de mi familia, o sea, de aceptar, se migrar. ¿No tenías a nadie acá en los Estados Unidos? No, no tenía a nadie en los Estados Unidos, y yo sé que fue una locura, pero bueno, tras los sueños, tras un mundo lleno de libertad, y pues uno se atreve, ¿no? Y llegué, tras esa pasión que siempre me ha identificado a mí como embellecer a la otra persona, no necesariamente la mujer, porque también he envejecido a hombre, pues me llevó a seguir creando looks a las personas que nos ayudaban a encaminarnos aquí en Estados Unidos. Pero mi pregunta es, en Cuba, con 16 años, me imagino que a lo mejor no tenías ninguna educación formal de maquillaje, a lo mejor lo hacías quizás por hobby, ¿tenías con qué maquillar en Cuba o no tenías con qué maquillar en Cuba? No, por ejemplo, mi mamá tenía un labial rojo, y con ese se hacía el rubor, el labial, y pues nada más, no había más nada, porque sabemos que en Cuba obviamente eso carece, y en muchos de los países también, pero además de eso, nosotros somos bastante humildes, vivíamos en una finca, todavía tienen la casita allí, pero lo que se me quedó de mi familia, sobre todo las mujeres, con esas melenas bellas, largas y divinas, en esas condiciones de no tener nada, siempre se veían divinas, y siempre se veían hermosas. Yo tengo mi propio estilo, obviamente, desde muy chiquitica, mi mamá me dejó ser, pero por ejemplo, mi mamá se arreglaba, y mis tías y mis primas, se arreglaban una vez a la semana su cabellera, le daban tratamientos orgánicos, que no teníamos más nada, solo le daban el aguacate, un huevo, un plátano, y ellas se arreglaban, se ponían sus mascarillas en su piel, y eso se me quedó, y desde muy chiquitica, ayudaba a mi familia a crearle los looks, desde chiquita, yo no sabía, yo quería hacer otra cosa. Claro. Pinto desde que tengo uso de razón, pero también le creo looks desde que tengo uso de razón. Al llegar aquí, yo seguía haciendo eso, y era una forma de agradecer a todas esas personas que me estaban ayudando a encaminarme, pues, yo te voy a maquillar, o te voy a peinar, y pues ellas mismas me dijeron, Mili, ¿por qué no estudias cosmetología? Y a los 17 años, fui la más jovencita de la escuela, por ejemplo, en Hialeah, que estudié cosmetología, y me hice toda una profesional. Y quiero reconocer algo importante ahora, porque Hialeah, para los que no son de Miami o de La Florida, es un lugar donde se concentran muchísimos cubanos, y donde esta comunidad cubana tan importante, casi siempre acoge y recoge a los cubanos que llegan de Cuba, evidentemente, tras estas travesías que tú estás hablando. Pero fíjate qué curioso y qué interesante que lo menciones, porque muchas veces a veces que siente esta palabra Hialeah o la ve como de menos o de forma peyorativa, de que, miren, ella viene de Hialeah y hoy por hoy se rodea con las grandes estrellas del mundo del espectáculo, porque eso vamos a hablar más adelante. Una de las últimas figuras que maquilló Mili fue a Sting, el cantante Sting, sí, el de Police, ese lo maquilló ella. Pero cuéntame entonces, ¿cómo tú entras a la escuela? ¿Te costó entrar en la escuela? ¿Fue difícil la escuela? ¿Fue nada, clases en español, en inglés? ¿Cómo hiciste para comenzar tu carrera? Bueno, recién llegaba prácticamente, iba a la escuela, vivía bien lejos, iba caminando porque me daba pánico. Yo prefería caminar, eran una hora o dos horas. Porque pensabas que te ibas a perder un autobús. Muchísimo, si yo me pierdo con un GPS, en estos momentos me cansan en Doral, imagínate entonces. Pero entonces yo decía, bueno, aquí solita, y yo le tenía pánico. Entonces yo prefería caminar. Me hacían un croquis, un GPS. Sí, en papel. En papel, y yo llegaba. Y pues ahí me rodillé de muchas personas que actualmente mantengo comunicación. Por ejemplo, la muchacha, la de la oficina, que fue la que me acogió en ese momento y me hizo todos los papeles, pues todavía me sigue, es una de las 10 seguidoras mía en Instagram. Y es impresionante porque llevo hace 29 años de esto. Ahorita, en mayo 12, voy a concluir 29 años en Estados Unidos. Porque la ven súper jovencita, no vamos a revelar tu edad. Pero ya la gente que sepa de matemáticas, sacan la edad que te gastan y los años que tienes acá. Cosa que me encanta que lo digas, pero creo que la belleza interna es la edad que importa. Pero cuando tú empiezas a estudiar acá, maquillaje, ¿cuál era tu meta? ¿O tenías alguna meta? ¿O esto fue algo que se te fue dando poco a poco, entrar en el mundo de la televisión y empezar a trabajar con los artistas? ¿Cómo pasa esto? Bueno, Ronald, primero la meta era poder entrar a la escuela de peluquería y poder pelar, porque eso era algo que yo no sabía. Y yo decía, ¿será que yo puedo pelar? Pelar en cubano es cortar el cabello. El cabello de ok. No, yo hago las traducciones en cubano, yo soy traductor simultáneo de cubano. No, no, es que debo decir no profesionalmente, no. Yo lo único que quería en ese momento, mi meta era poder cortar el cabello, cortarlo bien, porque yo hacía desastre. Yo te digo, yo creaba al dux a mi prima y a mis hermanas, mi mamá jamás me dejó cortarle el cabello. Inteligente a tu mamá. Muy inteligente. Pero eso era lo que yo quería. Peinaba, yo maquillaba, se me daba bastante fácil, pero lo que era cortar y hacer un blower, como yo le di a un perro blower cubano, porque en Cuba pues no teníamos secador, yo nunca había visto una secadora, hermano. Y yo se pío, y entonces, como ya ven, mi cabello es modulado. Siempre se me hizo furioso cómo podíamos poner ese cabello liso a través de un blower y una secadora. Yo me hice experta, a los 17 años, en un blower cubano que me enseñaron unas dominicanas que estaban tratando de validar aquí. Que son las mejores las dominicanas para hacer secado. Bueno, hay que reconocerlo, pero me encanta que cuentes eso porque hay dos cosas aquí que quiero acotar. Primero, la determinación que tenías tú de prepararte y que no te importaba e ibas caminando una hora hasta la escuela y luego, imagino, una hora de regreso a pie. Y luego, el hecho de ser excelente y la mejor en algo, en una sola cosa, aunque fuera eso. Y eso creo que te va ganando la expertiza y que la gente, una vez que se sentara contigo a poner su cabello en sus manos, dijera, yo quiero regresar a ella. Y por ende, él, lo que digo yo, la referencia de palabra, que es la más importante. Porque seguramente cuando alguien veía a una mujer con tu cabello sacado por ti, te iban recomendando y así empiezas a crear una fama, me imagino. No, y gracias a esa fama en la misma escuela, en lo que tomaba las clases de teoría, yo era una hormiguita. Yo no quería la teoría porque evidentemente era en inglés. Y acababa de llegar aquí, eso era uno de los retos que actualmente todavía me cuesta, pero de igual manera, lo he aprendido, escuchando música, viendo la televisión en inglés. O sea, que me he preparado aunque no haya ido a la escuela, que eso fue uno de mis sueños. Pero, por ejemplo, tomando la teoría de cosmetología, yo iba a la práctica, me echaba a la maestra en un bolsillo, gracias a Dios. Y aparte, yo me imagino que también la más jovencita de la escuela me lo dejaba. Entonces, yo era como unas ganas de poder crear porque lo tenía adentro. Y actualmente todavía lo tengo. O sea, yo puedo levantarme de por la mañana hasta por la noche, tú lo sabes, creando mis looks y yo estoy feliz. Y así, yo hacía con las clientes que iban a la peluquería que cuando van a la escuela de cosmetología, los clientes pagan bien poquito porque obviamente están siendo atendidos con personas... Son conejillos de indies. Efectivamente, pero yo no quería ser esa persona que estaba aprendiendo, pero yo quería... Ser profesional. Y la mejor en lo que yo podía dar. So, gracias a esas propinas que me daban, podía comer en ese día. Si no me iba a mi casa, muchas veces me llevaban a Firefighter, a Firefighter Station porque tenía la azúcar baja. A la estación de por mi sida porque se le bajaba. O sea, no tenías con qué comer. Pero porque también era muy curiosa, y no podía... Te pedí. Bueno, pero eso es algo muy latino. Los latinos son más orgullosos. Sí, porque las personas aquí ayudan y nosotros ayudamos y eso a veces es algo latino de ser humano que ayuda. Pero yo no, yo prefería ganarme ese dinerito, ese dólar que a lo mejor la clienta pues me lo estaba dando y así fue poco a poco que me hice una experta en el secado y después obviamente aprendí a cortar cortando o cortando hombres en las gasolineras de gratis. y o sea, no aprendí, ya yo lo tenía de la escuela, lo ponía en práctica porque había que ponerlo... La experiencia, la experiencia, yo siempre digo que la experiencia no se improvisa. Ahora, yo te conozco a ti desde hace muchísimos años, tienes más de 25 años trabajando como, pues, vamos a decir, cosmetóloga por meter todo en un paquete. Yo te conozco en Univision de cuando yo trabajé en Univision y recuerdo claramente que Chiqui Delgado, una de las mujeres más bellas que hay en el medio del espectáculo, a quien le mandamos un beso enorme, ella te puso a ti, no sé si eras en una condición de su contrato, pero claro que si no era, de que tú eras su maquillista y peinadora de cabecera. y tú empiezas a trabajar con Chiqui Delgado con esos looks fabulosos que tenía ella para las galas de los realities, ya me sé de mira quién va y ni el que fuera, te empieza a ayudar a ti a que tengas esa conexión con una estrella de la televisión, te empieza a impulsar ella a que estés delante de las... ¿Cómo pasas tú de las sombras de estar detrás de la sombra de un artista creándole la imagen a ser tú, hoy por hoy, la protagonista de tu propia historia? ¿Cómo sucedió eso? Yo creo que sucedió poco a poco, no es una cosa que a mí me encanta estar delante de las cámaras, a menos que sea para inspirar y es lo que hago en mis redes sociales, por ejemplo, que también fue algo por necesidad quizás, pero yo, porque siempre me hago un poquito de nervio, porque yo siempre, o sea, mis creando el look y los hago, tengo mi zen, pero a la hora de explicarlo, es algo que me cuesta muy poco de trabajo y precisamente por eso he tomado clases, de escribir, de comunicar, lo que estoy haciendo, que eso me ayuda. Te paro ahí. Miren qué curioso este punto y quiero que escuchen y presten atención. Como lo de la comunicación no es su fuerte, ella se está preparando y capacitándose para alimentar y fortalecer un área en el que ella no domina. O sea, que el tema de la capacitación sigue siendo una constante en tu vida, porque si no lo sabes hacer, apréndelo. ¿Con quién? Con personas que sí lo saben hacer y te lo pueden explicar. Definitivamente. Para mí eso ha sido siempre algo que me motiva y yo creo que eso viene de mi madre y de mi padre y porque también soy muy perfeccionista. Si yo sé que lo puedo hacer mejor y dar lo mejor, pues me tengo que preparar. Claro. Tengo que preparar y eso fue lo que hice para coger la licencia de cosmetología y me sigo preparando. Todos los años tomo cursos, no me quedo ahí. Yo me estoy preparando constantemente porque yo me quiero convertir en la mejor experta, en lo mejor que yo doy. Claro, el mejor porque no me comparo, me comparo conmigo mismo de ayer. Desde el ver. Por ejemplo, ahora sí estoy tomando mucho, me preparo porque mira, por ejemplo, esta oportunidad que tú me das, la he tenido anteriores y he dicho que no por miedo, por no poderlo hacer como a mí me gusta y yo creo que estoy mejorando sin perder la esencia como dice mi papá, tú no puedes perder quien eres. Yo no creo que eso pase porque pues la esencia de uno a la esencia. Claro que sí, claro que sí, pero me encanta que digas eso y que digas que te estás dando la oportunidad por primera vez de hacer un podcast conmigo porque bueno, eso habla primero de la confianza que me tienes, número dos, el propósito de este podcast que es inspirar a la gente y número tres de que hay que vencer los miedos para poder alcanzar nuestras metas, eso es lo que tú has hecho. Quiero tocar el lado oscuro del entretenimiento brevemente en segundo podcast porque se va a poner celosa Ana Patricia le mandamos un beso a Ana Patricia que le dije que sí a Ana Patricia pues ella le decía sí, sí, vamos pero no me encuentre porque bueno es alguien a la que yo trabajo todos los días y ella sabe mi historia ella sabe un poco más allá y pues recién lanzamos la línea de maquillaje y pues lo hice bien como deciste por abajo de la mesa precisamente porque no me sentía preparada para poder comunicar la experiencia y cómo salió. y lo vas a comunicar porque más adelante vamos a hablar de tu línea de productos de belleza que me encanta que tengas tu línea de productos de belleza yo soy bueno cheerleader de mis amigos cuando hacen un proyecto de emprendimiento pero quiero que hablemos del lado oscuro del entretenimiento porque en esta industria en la que tú estás del maquillaje y la belleza al igual que en la televisión hay mucha envidia y celos entre los talentos ¿cómo haces tú para no permitir que esto te afecte? Primero te voy a decir soy muy 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 bendecida y entre toda esa lista de clientes que tengo de artistas estás tú por ejemplo di la lista de artistas con la que trabajas que creo que no la hemos hecho para que no pero dinos algunos ya les dije Raúl Alejandro Raúl Nefiguero Chigi Delgado Carla Martínez Carla Martínez Giselle Blondé Neida Sandoval Ana María Canseco que fueron las primeras personas por ejemplo con las que trabajé en televisión porque anteriormente trabajé en el salón de Sammy donde yo pude ver y poder hacer mis grand looks a diferentes artistas que me iba en mi vida yo hubiera visto me hubiera imaginado que lo iba a hacer y le vamos a mandarle un beso enorme a Sammy que fue uno de los pioneros de esta industria quien muy generosamente siempre le abrió las puertas en su salón a gente talentosa eso habla también de tu trabajo así que Sammy un beso yo amo y vivo agradecido en todas mis entrevistas si sea escrita o las que me dan obviamente él lo menciona porque yo siempre digo que al llegar al salón de Sammy realmente llegué a los Estados Unidos claro porque es un ¿cómo llegas al salón de Sammy? ay muchachos eso es otra historia trabajando en 20.000 salones en uno de ellos en Hialeah nosotros en el Kendra en el South West haciéndole los creando looks a una de las manicuristas que me había visto todavía tengo muy buena relación con ella y o Dalif que le mando un beso haciéndole mis trenza famosa ella me dice pero tú debieras estar en Sammy y yo Sammy cuando yo voy a casa y lo menciono a mi mamistad y me dice mañana mismo tú vas a donde Sammy y yo fui y tenía 18 años mi amiga que es la madrina de mi hijo Maurín me vistió de aquí hacia abajo con un joven cuando yo aparecía en el salón de Sammy él le habrá dicho y esta artista esta es una clienta esta es una clienta esta es una clienta estaba de lo más linda me había hecho mi perro lo de cubano pelito así cortico linda imagina 18 años cuando yo lo vi yo le yo ahí mismo le dije yo quiero trabajar contigo vente mañana él hacía las audiciones o sea los casting casting si audiciones claro de esos nuevos estilistas que yo le llevo a una modelo y que yo le cortara el cabello y él vi verlo o sea me metí como dos horas cortándole el cabello y después dos horas más haciéndole el blog pero en eso siendo la la más jovencita de su salón y que él no podía tener más nadie todo el salón todos mis compañeros que por hoy son mi familia se convirtieron en mi familia me ayudaron no a Samy le gusta esta técnica no a Samy le gusta esta técnica yo traía mi técnica de cortar pero por ejemplo las guatas esto que yo me dieron me fueron dando el norte me fueron ayudando yo siempre digo que uno pone el esfuerzo el sacrificio la disciplina pero es el agradecimiento a Dios porque siempre te manda ángeles ay que bello que te emociones porque yo creo que también Dios te manda ángeles en tu vida que te ayudan y por eso te hablaba de la parte negativa y fea de esta industria porque mucha gente la gente es envidiosa y a veces no ve el trabajo y el esfuerzo que uno hace para alcanzar sus metas y toda esta gente que estuvo detrás de ti me imagino que hoy por hoy te ven con los ojos llenos de orgullo de orgullo me lo dejan saber siempre y me llena mucho de cariño y de agradecimiento porque pues que rico que cuando alguien te conoce y ve tus inicios y te ve logrando esos sueños y metas que te apoyen y te quieran y se alegren eso es muy rico claro bueno no tengo que hacer llorar pero se te arruinó el maquillaje entonces te voy a preguntar me imagino que por Sammy llegas a Univision cuando Sammy hacía esos famosos makeovers en Despierta América y ahí entras en Univision y te empiezas a conocer los talentos gracias a tu trabajo entonces como pasas tu que es lo que quiero que la gente apunte hoy porque tu traduces tu trabajo tu pasión detrás de las cámaras a ponerte tu delante de las cámaras que lo primero que yo siempre le digo a la gente lo primero que la gente tiene que quitar de la cabeza es voy a hacer el ridículo el miedo eso te paraliza ok como hiciste tu para quitarte el miedo y decir me van a criticar van a decir que soy una ridícula que para que estoy haciendo esto como te quitas todo eso de la cabeza para enfrentarte a las cámaras de tu teléfono y empezar a hacer tus videos yo creo que fue una necesidad por ejemplo yo no tenía social media me gustaba vivir yo soy bastante conservadora y me gustaba mantener esa privacidad y esa esa parte mía íntima lo que acabo de quizás contarte en algunos cositos pues lo sabían personas muy llegadas a mí pero no era algo que me encanta decirlo pero por ejemplo en Despierta América empezó lo de social media facebook y pues empezaron a querer ver quién era la persona que le creaba los looks que sea Carla que sea Isel que sea Ana que sí entonces pues Ana Patricia fue la que me abrió el instagram y me dice no dale y yo ok bueno con las fotos está bien pero a la hora de hablar eso fue otro reto claro para los que no lo sepan Ana Patricia Gámez que fue nuestra belleza latina en Univisión que hoy por hoy es una figura pública del medio del espectáculo le vamos a agradecer a ella públicamente que te haya forzado a abrir tu cuenta entre tantas entre tantas bueno Adamari López no me dejará mentir el tiktok de Adamari yo la obligué a que lo abriera casi casi y hoy por hoy ya tiene 10 mil veces más seguidores que yo porque yo no soy con tanta frecuencia como en tiktok con ella pero a veces necesitas el empuje de una persona definitivamente para hacer algo que no te atreves a hacer no y eso y quitarse esos miedos por ejemplo de poner la foto a mi me encanta tomar foto de mi trabajo y ponerla por ejemplo eso estaba perfecto me encantaba y bueno yo veía un like un corazón un comentario y pues así fue surgiendo lo que era social media y Solangel y Molina que tú la conoces sí claro fue es una de las grandes ¿cómo decirte? ¿empozora puede ser? sí de yo estar atrás de un teléfono en social media ella Camilo que me ha empujado me habían puesto siempre me ponen con personas adecuadas como para lanzarme y quitarme ese miedo Billy no enfócate en tus clientas acuérdate que las personas que te están viendo de afuera son como si estuvieras atendiendo a los clientes en el salón correcto y eso fue poco a poco y así me fui quitando el miedo y ahora tengo una comunidad virtual espectacular yo siempre digo que es la mejor familia virtual que tengo es que un 100% ahí es el apoyo ellas me inspiran a mí ellas me inspiran ustedes me inspiran a mí a querer dar más para no desaprovechar la oportunidad ya que estamos hablando de esto quiero que le digas a la gente cuál es tu handle o sea tu cuenta tu nombre de cuenta en Instagram para que la gente te empiece a seguir todos aquellos que te han interesado en la belleza para que tú des tu cuenta y dime cuántos seguidores tienes hoy por hoy porque asumo que empezaste tu cuenta de cero cero la manito la han de atrás cuánta gente cuántos seguidores tienes hoy por hoy en Instagram ahora estamos como por 500 mil ¿cierto, Carmen? ¿qué tal? 500 mil aquí tiene asistente donde la chai esa es Carmen que está ahí pero cuéntame o sea ¿cuál es el nombre de tu cuenta? B-B-E-L-L-A-B-Y-M-I-L-L-I-E para que se nos deletere cuéntame cómo tú conviertes esta comunidad que tú creaste día a día porque creo que es algo que la gente no entiende que esto es un trabajo a tiempo completo quiero que tú se lo expliques y cómo empiezas a crear entonces ya lo que son tus productos que hoy por hoy son una fuente de ingreso paralela que yo siempre le digo a la gente yo quiero inspirarlo que ustedes tengan una fuente de ingreso paralela que realmente es un negocio que puedes comenzar desde tu casa desde la sala de tu casa ¿cómo lo hiciste? Efectivamente bueno raíz de tener muchísimas clientelas en el salón y no poder llegar a todas esas personas pues abrimos la cuenta de Instagram y ahí daba mis consejitos mis tips and tricks de cómo embellecernos y sacar el mejor provecho de nuestra belleza física porque la mujer es bella por naturaleza pero queremos que se vea mejor exactamente resaltar esa belleza que ya tienen y bueno entre mis tantos trabajos pues yo dije tenemos que hacer esto de Instagram lo hicimos tuvimos ahí vamos poco a poco ¿cuántas veces posteas por día y cuánto te demora hacer un video? porque eso consume mucho tiempo bueno realmente mis videos no pueden ser así tan elaborados porque yo soy muy espontánea a mí es como cuando me da la musa y a mí me gusta que me vea la persona como me vea Alfredo cuando se levanta en la mañana Alfredo Marillo saludos Alfredo y así mismo como yo me veo no Alfredo como yo me veo en el espejo en la mañana que debemos amarnos aceptarnos y siempre decir bueno yo me puedo arreglar un poquito porque por qué no claro así me gusta que me vea todas las personas ahí afuera es que es muy es muy transparente tu cuenta porque es verdad que tú que hablas de belleza a veces estás literalmente con la cara lavada pero llegas y te haces un maquillaje y das de consejos increíbles y cambias completamente o de repente estás despeinada y de repente te haces un moño un lazo no sé una trenza y es otra persona y no cambia físicamente cambian tu actitud correcto porque yo me puedo querer y amar en cuanto me levante así cuando yo me veo pero yo digo ay déjame anhelarme un poquito cambia mi actitud y esa actitud es lo que te llevó a tener tu propia línea de maquillaje ¿cómo surge la línea de maquillaje que obviamente es muy orgánico por lo que tú haces pero qué tan difícil es comenzar un emprendimiento de cero que es lo que yo quiero que la gente escuche y se lleve consigo hoy empezó te voy a decir empezó por el sueño de crear el rojo y el rojo empieza a raíz de la pérdida de mi madre inesperadamente y pues un vacío enorme no me lo tienes que explicar porque sé exactamente lo que se dice no lo había más y tu amafillación en Cuba en Cuba y pues no lo había más no he regresado nunca más y lo siento mucho porque si yo que experimenté la pérdida física de mi madre estando a su lado y es un vacío enorme no me quiero imaginar el dolor de conocer esa pérdida sin poder estar al lado de esa persona que tanto amaste así que lo siento mucho pero entiendo que esta línea de maquillaje entonces es como mi línea de ropa es un homenaje póstumo a tu mamá qué manera más bella de honrar su memoria cuéntame entonces a raíz de esa pérdida yo estaba deshecha deshecha y yo obviamente tenía que seguir trabajando tenía que ir a Univision en vez de ser a estas mujeres a estas hermosas mujeres y tenía que ir al salón y con el alma deshecha obviamente pues iba y poco a poco poco a poco uno recobre el tiempo en la mejor medicina y pues ella me dejó lo que te estaba comentando antes una mujer muy fuerte que a pesar de todo lo que pasó a pesar de sus pesares a pesar de cualquier angustia que estuviera viviendo siempre tenía su labial entonces eso después que pasó la rabia después que pasó el dolor que todavía uno lo tiene en realidad que no no lo tenga pues tienes que poner la mejor cara para poder seguir con tu vida porque qué bello que digas eso y perdón que te interrumpa ella está hablando de la transformación tú puedes dejar que ese dolor te hunda o que ese dolor se convierta en un combustible para transformarlo en algo positivo que creo entender que fue lo que tú hiciste con ese dolor con ese vacío con esa ausencia como yo canalizo esta rabia que al final acaba es una energía este dolor que es una energía en algo positivo puse ese rojo a las 4 y media de la mañana yo tenía rojo en los labios todos los días y no solo eso eso me fue dando fuerza porque yo la quería tener cerquita te conectabas con tu mujer cuando te pones y poco a poco fue como que bueno imagínate a las 4 y media de la mañana la mujer está con un labial rojo hasta por la noche pero ves todos los labiales rojos a mí por haber son mejores mirandas que ahí está en la reacción o sea quiero pues quiero interrumpirte un segundo nuevamente discúlpame porque quiero honrar en este momento a tu mami ¿cómo se llamaba tu mami? Marta Miranda Marta Miranda y por eso le pones Miranda porque es la representación de todas las mujeres en mi casa y en mi familia que obviamente para ellos la belleza interna era lo más grande que tiene un ser humano pero siempre con nada de lo que tenía o sea con lo poquito que tenía en mi casa hacían maravillas con su belleza y eso fue lo que me dejó ahí a mí por eso le pongo Miranda a Rojo una representación de mi familia de las mujeres yo tengo en mis manos para los que para los que no nos puedan ver si simplemente nos estén escuchando el labial rojo Miranda que lo quiero abrir porque te digo algo Mili no me siento una energía ahorita muy muy poderosa y yo siento que tu mami está aquí con nosotras ¿cómo logras tú que este rojo sea este rojo y no otro rojo el rojo mira seis años seis siete años probando 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 labiales porque bueno de igual manera no tenía la compañía yo quería abrir la compañía y no solamente abrir la compañía sino cuando pudiera hacerla tenerla registrada o sea ahora la Bipela está registrada gracias a Dios y después poco a poco es un rojo muy diseñado es un rojo universal le va a mi tono de piel al tono de piel de Laura a Carmen a ti a cualquier mujer se adapta increíblemente y lo quiero mostrar yo sé que no lo están viendo algunos que solamente están escuchando pero es un rojo muy bonito porque a pesar de que ser un rojo intenso es un rojo que da paz no sé cómo explicarle de qué está hablando este señor pero es un rojo es uno de los más vendidos y actualmente está como siendo agotado porque es algo por ejemplo que me pongo me pongo el labio rojo y no me hago más nada en mi make up y ahora estamos viendo las teteces así obvio ok pero esto tenerlo en mis manos es muy sencillo tener este labial en mis manos tienes a mi madre tengo a tu padre en mis manos en mis manos perdón que tan difícil fue arrancar esto desde cero sin tener experiencia porque el problema que yo tengo ustedes entienden es que uno cuando hace estos emprendimientos como fue mi caso cuando en las de mi línea de ropa yo no tengo educación en negocios y me di muchos tropezones en el camino ¿cómo fue tu experiencia? igual pero yo sabía que poquito a poco así como yo quería aprender a cortar cabello o hacer yo también tomé esto como poco porque yo no me lancé aparte soy muy conservadora en ese sentido y estaba haciéndolo con mi capital que eso es importantísimo con lo que yo podía poner en ese momento o sea yo me atropaba de tamaño a la sábana claro como dicen en Venezuela te arropaste donde te da la cocina pero con aquello que te sobraba en vez de gastarlo en tonterías lo invertías en tu propio emprendimiento efectivamente y así fue y fue a un largo camino hasta que logramos la colección completa porque entonces ya no era solamente rojo sino también está Mayra que es la hermana de Alfredo por ejemplo que falleció en este tiempo que estábamos abriendo la marca y lanzamos un head collection en plena pandemia que fue lo que a mí me llevó aún más a hacer los tutoriales tips and tricks porque nadie salía lo que ya no podía hacernos en el salón ya no podía hacernos en la comodidad de que Millie no está preparada para comodidad ¿no? o sea yo lo tengo que hacer ahora eso es el centro de la atención pero me encanta que lo digas miren que yo sé que ustedes abriendo no lo pueden ver si lo están escuchando solamente por Spotify en este momento tengo en mis manos lo voy a mostrar acá y quiero que después lo busquen en YouTube o en Facebook la caja de maquillajes es una belleza y este retrato que está aquí es una obra de arte una obra de arte tuya de Stedt Borent es una artista plástica que vive en Madrid que es muy reconocida por hacer retratos inmensos de mujeres y ponerle colores te va a encantar yo sé que tú eres fan del arte y ahí está Miranda y la colección viene con nueve productos ¿qué productos trae este chic? trae cinco paletas de sombra y dos pro chic palettes que son bien prácticas a mí me encantan las cosas prácticas me gusta que con un producto te hagas todo el make up porque así hacíamos en Cuba sin tener nada pues hacíamos maravillas con una solita posa o quizás con nada en McDonald's ahora bien está presentado muy bello y dice aquí les voy a leer rápidamente mi misión es hacer que cada mujer se sienta bella de adentro hacia afuera me encanta que lo digas porque eso es también lo que yo trato de hacer con mi línea de ropa pero crear este producto es costoso porque es un paquete que está hecho muy bien hecho tuviste que buscar apoyo financiero tuviste que pedir un préstamo como lo hiciste todos tú con tu capital todo con mi capital poquito a poco entre creando looks y creando looks un blower un corte un make up y es lo que tú ahorrando ahorrando porque si se puede si uno se se organiza y si uno se traza una meta se organiza y si tiene disciplina y es constante uno logra hacer todo lo que quiere que bueno que que bueno que estás diciendo eso y tomen nota lo que quieran hacer un emprendimiento si uno se organiza crea un plan invierte sensatamente puede alcanzar sus sueños obviamente tú amasaste una comunidad que hoy por hoy son tus clientas como es mi caso pero yo siempre digo que uno tiene que entregar algo que aparte que hay una conexión emocional con ese producto es algo que sea de necesidad y tú encontraste una necesidad aquí para las mujeres así como las mujeres a mí me pidieron quiero que diseñes para mujeres más rellenitas y ese es el enfoque de mi línea de ropa me encanta gracias tú también has hecho tu línea de joyería como luz como nace esta idea de la línea rellenita nace a raíz de esa necesidad de las personas que me dicen oh my god mire yo quiero te las veían a ti y esos pulsos te los hacías tú no estos pulsos los hace alguien que es una persona que diseña pulsitos y entonces pues pero no pasó en el momento esto llevo como 8 o 10 años con estos pulsos porque me encanta llenármelo yo soy bien sencilla no ella siempre ella siempre se accesoriza me encanta y me gustan esos colores porque me viene muéstralos ahí para que la gente que lo esté viendo lo puedan ver son unas pulseras multicolores de color negro rojo plateado y dorado y es como un brazalete pero son individuales el set trae 8 tú tienes 8 aquí yo tengo 3 sets por ejemplo y pues a raíz de que las personas querían pues hice la colaboración con esta muchacha espectacular y entonces salieron estas que te digo que hace poquito fue que la lanzamos y no duró 10 horas ok ahí quiero hablar de algo importante se vendieron todas de inmediato has dicho dos cosas con las que quiero marcar pauta primero una cosa que tú utilizas que es representativa de tu estilo pero que no es tuyo buscaste la posibilidad de colaborar con otra persona hoy por hoy esas colaboraciones son importantísimas así que si de repente usted tiene alguna idea de algo que quiere comercializar no tenga miedo de buscar una colaboración con alguien porque a veces nosotros no tenemos a lo mejor los recursos o tenemos la idea pero no tenemos la manera de llegar o tenemos el estilo pero no tenemos la comunidad entonces hay que buscar formas creativas de impulsar estos negocios y número dos que lo que quiero que la gente entienda es que tú has creado formas de ingresos paralelas a tu trabajo principal que es el maquillaje y el estilismo ahora que tú tienes esta nueva fuente de ingreso recomiendo a toda la gente cómo ha cambiado esto para ti y por qué es importante tener estas fuentes de ingresos paralelas para ti es importante primero es un sueño hecho realidad ya porque gracias a Dios pues mi trabajo principal como maquillista y estilista pues no ha parado sí claro no es que dejo una cosa para tener la otra y eso es algo que mientras yo tenga vida y salud pues lo seguiré haciendo porque es algo que me apasiona y me fascina más que feliz y pasión pasión yo insisto tanto trabaja en lo que sea tu pasión eso me lo decía mi mamá tanto y perdón que te interrumpa cuando algo te apasiona no es trabajo es un placer efectivamente y eso es un lo que es find your passion find your passion y esto paralelamente sí me encanta porque a raíz de todas esas personas yo quiero algo que sea multiuso yo quiero los tuyos yo quiero el sombrero yo quiero el abanico entonces eso te motiva y te impulsa pero sí lo puedes lograr obviamente pero poco a poco no es que vamos a dejar una cosa y vamos a tener y eso es importante eso me impulsa me dan ganas de seguir continuando son retos me gustan los retos hay hablando de retos porque esto es con lo que yo siempre termino mis podcast y no quiero que se me escape la pregunta porque sé que ya estamos terminando ¿qué consejos le das tú a las personas para superar los obstáculos que se le presenten en la vida? ¿qué consejos yo? bueno es fácil decirlo del lado acá y hoy por hoy por ejemplo todos estamos pasando por obstáculos todos a pesar de que ponemos nuestra mejor cara para maquillar para peinar para hablar tú delante de la cámara que lo haces divino gracias pero no obstante eso no quiere decir que no tengamos nuestros pesares y bueno yo digo que enfoque enfoque perseverancia mucha pasión es mucho amor y agatadito ahí a las manos de Dios obviamente eso es muy espiritual y y que sí se puede y que puede florecer donde quiera que la que estén yo por ejemplo vine con una mano adelante y otra atrás y estuve en Jaya Lía fui a una escuela en Jaya Lía porque muchas de las personas me preguntan ¿dónde te hiciste? ¿por qué estás haciendo Sun Sun? y yo digo bueno ahí lo que decía mi madre era usted florece donde le ponga usted florece y así es o sea aprovechar todas las oportunidades prepararse educarse y y enfoque disciplina porque si son sueños sin disciplina enfoque se quedan ahí el sueño es importante pero la disciplina es más importante te quiero agradecer Mili por este espacio espero que la gente haya aprendido hoy de tu historia y se vea reflejada en ellas y puedan decir yo sí puedo esto ha sido un cara a cara con Rodner muy especial si les gustó compártanlo con sus amistades suscríbanse al canal y Mili que sigas embelleciendo al mundo entero pero de adentro así es que te quiero mucho Rodner también gracias por la oportunidad gracias